Y vamos a cantar, esto viene, dice, de esta manera, luna Jesús, amén Muchas gracias Padre, sentimiento, para ti Jesús, canta conmigo, dice, así, te amo mi Padre Cristo vino a mí, y Él me cambió Vida nueva Él me dio Su paz, su amor, me dio Nunca, 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 dejaré de amarla Pues, nunca, 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 dejaré de amarla Cielo en mi corazón, yo soy feliz Cuentos felices hay aquí en esta noche, sí señor, que adoramos a ti Jesús, con mucho gozo de Padre Hemos venido, cantar tu nombre de Padre Llevar la cruz de Cristo, a veces es dolor Mas Dios me ha provisto, la senda de su amor Con ser de Señor Jesús, poder llegar a su mansión Lugar de Santa y plena luz Lugar de rica bendición Oye, oye Oye, oye Oh, qué lindo Salvador No me dejes desmayar Aunque sufra en el dolor No me dejes desmayar No me dejes desmayar Aunque sufra en el dolor Dame fuerza, oh Jesús Dame fuerzas, oh Jesús Óyelo Y seguimos alabando Cantares Dice Señor Que se viene cantando Jesús Yo te amo mi Padre amado Hemos venido para cantar tu nombre Yo te amo el Señor Si usted la sabe, únete con nosotros en esta noche, dice Gracias Jehová Por la luz de cada día Por traernos alegría y felicidad Gracias Jehová Por el día y la noche Por amarnos sin reproche Por apartarnos del mar Mostrados ante ti Jehová Viviendo en tu palabra Cantándote alabanza Porque eres Nuestro único salvador Porque eres Nuestro único salvador Nuestro único salvador Gracias Padre Gracias Hijo Y Espíritu Santo Fuerte los aplausos a Cristo Jesús en esta noche Muchas gracias por todo Gracias de verdad Los amamos, los aprecio mucho De verdad estamos muy contentos con ustedes Bendiciones para todos Que pasen Feliz noche Gloria a Jesús Hasta pronto Adiós Adiós Adiós